El día de hoy les traigo una receta nueva y se trata de unas quesadillas de champiñones. La receta está riquísima, son unas quesadillas tipo México. ¿Sabes qué son las quesadillas tipo México? Bueno, pues no te pierdas el video para que sepas de qué se trata y sobre todo que las disfrutes en casa. ¿Sabes lo que son las quesadillas estilo México? Bueno, pues son unas quesadillas que se hacen con masa, no con la tortilla ya hecha, sino con masa. Son como unas tipo empanadas y se fríen, quedan en verdad deliciosas. Y bueno, la discusión siempre es que si las quesadillas siempre llevan queso o no, porque en México las hacen de guisos. Las puedes pedir de champiñones, de huitlacoche, de un montón de cosas y también de queso. Pero las que son de guisos no tienen queso y siempre como que hay una discusión acerca de que si esto está bien o no, si qué quiere decir quesadillas, si llevan queso o no. Pero bueno, eso no lo vamos a discutir aquí. Estas quesadillas de champiñones sí les voy a poner queso. Es tu decisión si se los pones o no, pero a mí sí me gustan con queso, así que son de champiñones con queso. Vamos a empezar haciendo un guiso de champiñones y de ahí después vamos a preparar la masa que ya compré hecha. No la voy a hacer desde el inicio, sino es una masa que ya compré. Y después vamos a armar las quesadillas. Como siempre, todos los ingredientes están en la caja de la descripción para que sea mucho más fácil para ti ir y copiarlos y que después podamos hacer la receta juntas. Vamos a empezar a hacer la receta. Coloca en un sartén un poco de la grasa que uses normalmente para cocinar y vamos a poner ahí el champiñón que ya debemos de tener picadito. También vamos a poner la cebolla picadita también y los chiles. Yo estoy usando chile jalapeño, pero si tú lo quieres más picoso, puedes usar chile serrano. O inclusive, si lo quieres con otro sabor, también el chile poblano puede quedar delicioso. Además, vamos a agregar dos dientes de ajo bien picaditos. Vamos a revolver todo muy bien. Te voy a dar un truco. Si sientes que los champiñones no caben en el sartén porque son demasiados, el sartén es pequeño, entonces no te preocupes. Solo ve cosiendo un poco los champiñones y los champiñones van a ir soltando su líquido y con esto van a reducir su volumen. Así que es entonces cuando tú puedes añadir más champiñones. No dejes que los champiñones se cuezan completamente porque entonces sí vas a tener unos champiñones mucho más cocidos que otros, sino simplemente un poquito, que vayan soltando un poquito su líquido y vas agregando los champiñones. Ahora vamos a agregar el epazote picadito. Una ramita de epazote con todas sus hojitas picaditas. Los tallos no, solamente las hojas. Y bueno, vamos a sazonar con sal y pimienta. Vamos a mezclar muy bien todo y vamos a dejar que se cuezan muy bien todos los ingredientes y se mezclen todos los sabores. Empieza a oler rico, ¿verdad? ¡Ay no! Qué lástima que no se pueden transmitir los aromas por internet porque en verdad huele delicioso este guiso de champiñones. Mientras se hace este guiso de champiñones vamos a trabajar con la masa. Yo aquí tengo un kilo de masa para tortillas o para tamal y le voy a poner sal. La verdad es que a mí me desagrada mucho que la masa no tenga sal así que me gusta que quede rica, saladita. No que te pases de sal, simplemente que su sabor sea rico así que yo siempre le pongo sal a la masa. Y lo que vamos a hacer es amasarla. Pero lo que le voy a agregar para que le dé un toque muy especial es chipotle en polvo. Aquí le estoy poniendo media cucharadita de chipotle en polvo pero más adelante le voy a poner un poco más. En total le voy a poner dos cucharaditas de chile chipotle en polvo a la masa. Voy a empezar a amasar, amasar, amasar. Entre menos fría esté la masa va a ser más fácil amasarla. Así que si puedes sacarla antes del refrigerador pues es mucho mejor porque a temperatura ambiente es más fácil hacer. Esta masa está fría. Así que bueno, me voy a tardar un poco más en amasarla pero estoy segura que lo voy a doblar. Si la masa que tienes la sientes un poco seca y que no alcanza a tomar forma entonces a lo mejor necesita un poco de hidratación. Pero ojo, es muy fácil pasarse de agua con las masas. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Bueno, necesitas solamente mojar tus manos y con el agua que queda en tus manos va a ser suficiente para ir hidratando la masa. No necesitas más masa, no te pases porque entonces se va a hacer demasiado aguada y luego las tortillas se van a pegar en la maquinita. Así que solamente humedece tus manos y sigue amasando y ya verás como esa poquita de agua le va a ayudar un montón a tu masa. Si crees que necesites hacerla una segunda vez hazla una segunda vez pero no te adelantes no hagas más de lo que se necesita ve amasando, amasando, amasando con mucha paciencia y ya después de un rato podrás decidir si le ponen más agua o fue suficiente esa agua. Créeme, no es necesario ponerle más que lo que se humedece en tus manos. Para probar si la masa está ya bien para hacer las tortillas lo que tienes que hacer es probarla. Sacas una bolita de la masa lo haces bolita y la aplastas y los bordes de la masa deben de quedar lisos no se deben de cuartear. Mira, ¿ves cómo queda? Quedan lisos. Si se cuartean y sobre todo si se cuartean demasiado es que necesita más humedad la masa así que si ya está en este punto es hora de hacer las tortillas. Saca la prensa para hacer las tortillas la maquinita para hacer las tortillas como sea que le llames y bueno, colócale un plástico para que no se peguen las tortillas y vamos a empezar a hacerlas. Saca una bolita de la masa a mí me gusta hacerlas que queden gruesecitas porque además es mucho más fácil despegarlas así que la bolita que saco es suficiente. Lo pongo a la mitad aplasto un poco con mi mano y vamos a aplastar con la prensa haciendo un movimiento en zig zag. No lo aplasto demasiado sino nada más a que se vaya haciendo la tortilla. Siempre, siempre, siempre la primera tortilla se me pega. Eso es ya como una ley aquí pero la verdad es que no pasa nada simplemente la saco y vuelvo a empezar. Ya sé que esa tortilla no va a funcionar se va a pegar. Vamos a hacer la segunda tortilla de la misma manera y esta sí ya es la buena. Así que prensamos con movimientos tipo zig zag y ya que esté lista con mucho cuidado vamos a quitar la tortilla del plástico y vamos a rellenarla con los champiñones así que vamos a poner un poco de guiso aquí a la mitad de la tortilla. Otra cosa que le vamos a poner es queso. Puedes usar el queso que tú quieras por ejemplo Oaxaca yo estoy usando queso mozzarella porque es lo que tengo en casa. Lo que sí te recomiendo es que sea un queso que se pueda derretir. Vamos a sacar la quesadilla del plástico ahora sí y vamos a doblarle muy bien todos los bordes para ponerla a freír. En un sartén con la grasa que normalmente usas para cocinar vamos a poner a freír estas quesadillas. Déjalas a que se frían bien. A mí me gusta que se queden bien doraditas y yo pienso que es el mejor punto para las quesadillas pero eso es cuestión de gustos pero el chiste es que la masa sí tiene que estar muy muy bien frita. Si pones demasiada poquita grasa en el sartén entonces lo que va a pasar es que los bordes no se van a alcanzar a cocer y vas a tener que cocerlas de manera vertical de alguna forma para que se cuece la masa es súper súper desagradable morder una quesadilla y que te encuentres que la masa no está bien cocida así que cuésela muy bien por todos todos lados. Coloca las quesadillas sobre un papel absorbente para que absorba toda la grasa extra que estas puedan tener y ahora sí vamos a disfrutarlas. Mira qué rico se parten y sale todo el quesito y además el guiso de los champiñones que como te dije antes huele delicioso y no solo huele sino que está riquísimo. Disfruta tus quesadillas estoy segura que te van a gustar porque en verdad quedan deliciosos. Quiero hablarles un poco acerca de los videos porque bueno no he sido muy constante en la publicación de los videos se han ido desfasando las cosas y más sobre todo con esta cuarentena y bueno yo paso muchísimo tiempo en mi casa como quiera pero la verdad es que mi mente ha estado pensando en otras cosas y está un poco distraída así que el ritmo de producción de videos y el ritmo de grabarlos y editarlos y publicarlos se ha ido desfasando. Así que bueno vamos a tomar el control a través de esto vamos a tomar las riendas a través de este canal y de los videos desde hoy en adelante la promesa contigo es un video a la semana los días jueves alrededor de mediodía de la hora central de México es decir a las 12 del mediodía yo voy a estar publicando un video para ti que va a ser de los temas que siempre toco en el canal mantenimiento del hogar organización decoración huerto en casa jardín limpieza sin ingredientes tóxicos cocina y algunas manualidades que tengan que ver con la organización y la decoración de tu casa lo de las recetas de cuaresma me parece que por un momento lo vamos a dejar por un lado espero poder seguir porque yo ya tenía grabados todos los videos nada más me falta editarlos entonces si lo logro hacer ya nos quedan unos poquitos no son tantos los que quedan porque este video es de esa serie de videos de cuaresma entonces no se los quiero prometer sino más bien que sea como una sorpresa de que si alcanzo a editarlos alcanzo a hacerlos entonces se los voy a ir publicando pero la promesa con ustedes son los jueves a mediodía un video nuevo y ya iremos viendo si puedo hacer más que sean extras a la promesa del video de la semana espero que te haya gustado esta receta espero que te animes a hacer estas quesadillas estoy segura que las vas a disfrutar un montón son súper fáciles de hacer los ingredientes son muy fáciles de conseguir también así que a poner manos a la obra y hacerlas estoy segura que les van a encantar a ti y a tu familia y como siempre te digo si te gustó este video si piensas hacerlo en casa entonces dale un like y compártelo con quien tú creas que le gustaría tener una receta de este tipo intentarla y probarla en casa también puedes compartirlo en tus redes sociales personales porque así se queda por ejemplo si lo compartes en facebook pues se queda en tu muro y ahí lo tienes para cuando tú quieras hacer esta receta que la tengas a mano también puedes pinedarla en pinterest le pones compartir el video te vas a pinterest y ahí puedes guardarla en alguno de tus tableros de recetas para que la tengas a la mano y la prepares cuando tú quieras otra cosa que quiero comentarte y quiero invitarte a que me sigas en todas las redes sociales en la cajada de la descripción hasta el final están todas las redes en donde me puedes seguir está el blog está facebook instagram twitter pinterest están todas las redes sociales en donde me puedes encontrar y me puedes seguir y en cada una publico cosas diferentes que no tienen que ver una con la otra para que así tengas muchas más recetas para que así tengas muchos más tips y muchas más cosas que le sirvan en tu casa y bueno como siempre si quieres quedarte conmigo a ver más videos te voy a dar unas recomendaciones este video de aquí es el último video que he subido te invito a ver las novedades este video de aquí es una selección que youtube hace especialmente para ti este enlace de aquí es el enlace a todas las recetas de cuaresma que puedes encontrar en este canal que obviamente no son solamente para la cuaresma sino para cuando se te antojen pero tienen esta cualidad que sirven para cuaresma y si quieres más tips e ideas para tu hogar entonces suscríbete aquí al canal y activa la campanita mi nombre es Yuria Prospero esto es Amando Mi Casa nos vemos en la siguiente bye bye pero lo que le voy a agregar con un pero lo que le voy a agregar para que espero que te animes a hacer estas quesadillas ay no ma' bueno